Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar Una nena me invitó a comer a su casita Al sentarme sin temor, muy contenta me dijo Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar Mira que sabroso estaba, con aceite y mantequilla A la hora del café, quiero plátano frito Más información www.más.org Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar 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 Plátano, plátano frito, plátano te voy a dar